¡A correr! ¡Regresa! ¡Adiós, Azul! ¡Oye! ¿Quién es? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién eres? Soy Hanna, estoy perdida. Soy Amarillo, uno de los amigos iris. No puedes pasar, es tarde. Lo siento, me perdí. Soy una huérfana extraviada. No sé a dónde voy. ¡Ay, no! ¡Es Azul! ¡Oh, no! ¡Permiso! ¡Oh! ¡Hola, Amarillo! ¿Viste a una niña llamada Hanna? ¡Ah, no! ¡No! No he visto nada como eso, Azul. No me suena. ¡Oh, está bien! ¡Usa tus ojos de pajarraco y búscala! ¡Ay, bien! ¡Oh, Azul da miedo! Gracias, Amarillo, lo aprecio mucho. ¡Ah, no hay problema! ¡Azul es un cretino! Oye, como estás aquí, ¿podrías ayudarme? Perdí unos huevos. ¿Puedes buscarlos? ¡Ah, claro! ¡Puedo hacerlo! ¡Bien! ¡Tienes 45 segundos o te comeré! ¡Ah, bien! ¡Ah, los buscaré! ¡Tengo uno! ¡Muy bien! ¡Ah, ahora dos! ¡Qué fácil! ¡Eso es! ¿Y los otros? ¡Ah! ¡Aquí no hay rayos! ¡Ah! ¡El tercero! ¡Sí! A ver, ¿cuántos huevos hay? ¡Ay, Dios, deprisa! ¡Deprisa, Carla! ¡Ah, ya voy, ya voy! ¡Tengo hambre! ¡Ah, ay, no! ¡Si no encuentro el último, me comerá! ¡Ah, ahí está! ¡Muy bien! ¡Genial! ¡Aquí tienes! ¡Creo que son todos! ¡Ay, qué rico! ¡Voy a preparar un omelette! ¡Ah! ¡Ah, como los encontré todos! ¡Ah, me harías un favor! ¡Sí! ¡Qué cosa! ¡Eres muy hábil! ¡Bueno, ¿podrías adoptarme? ¡Eres genial! ¡Ah, ¿sabes qué? ¡Sí! ¡Puedo cuidarte! ¡Por ahora! ¡Ah, gracias! ¡No te arrepentirás! ¡Ah, sé que no! ¡Ah, ¿y ese ruido? ¡Quítense! ¡Ah! 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 ¡Oh, Hanna! ¿Era rojo? ¡Papá me atropelló! ¡Ay, no lo perdonaré! ¡Vamos, Hanna! ¡Sé a donde vas! ¡Sígueme! ¡Bien! ¡Tras él! ¡Ven! ¡Por aquí! ¡Muy bien! ¿Dónde está? ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Luce genial! ¡Es nuestra pista de carros iris, Hanna! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Ya quiero usarlo! ¡Oye, rojo! ¡Es rojo! ¡Oh, hola amarillo y hola, Hanna! ¡Hola! ¡Me sorprende que no te haya comido! ¡Ah, bueno, ella me ayudará esta noche! ¡Oh, de veras! ¡Una pulga como Hanna te retrasaría! ¡Wow, wow, wow! ¡Espera! ¿Yo? ¿Una tortuga? ¡No retrasaré a nadie! ¡Soy veloz! ¡En serio! ¿Por qué no lo pruebas en una carrera? ¡Bien! ¡Vamos a competir! ¡Bien! ¡Elige tu kart! ¡El rosa, obvio! ¡Bien! ¡Quién haga tres vueltas primero, gana! ¿Lista? ¡Sí, estoy lista! ¡Voy a contar! ¡Tres, dos, uno, fuera! ¡Adiós, rojo! ¿Qué? ¡Wow! ¡Oh, oye! ¿Sabes conducir? ¡Si eres una mocosa! ¡Bueno, sé conducir! ¡Jugué Mario Kart! ¡Mario Kart no hará que me ganes! ¡Oh, ¿estás seguro de eso? ¡Espera! ¡Alto, alto, alto! ¡Alto el volante! ¡Oh, voy a ganar! ¡Wow! ¡Gané! ¡Lo hiciste! ¡Bien hecho! ¡Toma eso, rojo! ¡Ay, qué farsa! ¡Esto no termina! ¡Alto! ¿A qué se refiere? ¡Ah, en fin! ¡Ahora que sigue, vamos! ¡Dime! ¿No le temes a las alturas? ¡Espera! ¿Qué es este lugar? ¡Está muy sucio! ¡Hay telarañas! ¡Sí, es una sala de obstáculos! ¡Fue abandonada con los años! ¡Oh, bien! ¡Ah, hay que limpiar esto rápido! ¡Toma esto, Hanna! ¡Oh, tijeras! ¡Sí, ayudaré a limpiar! ¡Yo subiré! ¡Muy bien! ¡Quitemos las telarañas! ¡Oh, son pegajosas! ¡Oh! ¡Saltemos aquí! ¡Perfecto! ¿Saben? ¡Me pregunto! ¿Qué dejó las telarañas? ¡Oh, ¿qué es eso? ¡Oh, una araña! ¡Oh, papá! ¡Es la araña que hizo esto! ¡Una araña! ¡Papá! ¡Sí, tú puedes! ¡Ven! ¡Au! ¡Papá, sálvame! ¡Oh, bien! ¡Quitaré las telarañas para salir de aquí! ¡No quiero lidiar con arañas! ¡Oh, bien! ¡Casi termino! ¡Perfecto! ¡Oh, ya lo sé mejor! ¡Oh, espera! ¡Mira todas esas arañas! ¡Son muchas! ¡Oh, qué haremos con ellas! ¡Alto! ¡Hay un cofre! ¡Oh, un láser! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Ya sé cómo deshacerme de ellas! ¡Vengan arañas! ¡Ah! ¡Mía! ¡Bien! ¡Una menos! ¡Dos menos! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Voy a bajar! ¡Au! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ten cuidado! ¡Espera! ¡Quedó una! ¡Ve por ella, papá! ¡Listo! ¡Genial! ¡Parece que ya son todas las arañas y telarañas! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Es azul! ¡Claro! ¡Sabía que tú ocultabas a Jana! ¡No! ¡Aléjate! ¡Ah! ¡Qué rayos! ¡Ah! ¡Ya me enojé! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ven aquí! ¡Papá, ¿qué hago? ¡Hay que irnos! ¡Ah! ¡Ya! ¡Oh! ¿A dónde podemos ir? ¡Ven! ¡Tengo una idea! ¿Qué? ¡Ah! ¡Cuál! ¡Oye! ¡Regresa! ¡Ah! ¡Adiós, azul! ¡Oye! ¡Regresa! ¡Ah! ¡Genial, papá! ¡Bien pensado! ¡No hay problema! ¡Iremos a donde no pueda alcanzarnos! ¡Ah! ¡Amarillo! ¿Cuándo bajaremos a tierra? ¡Creí que no te molestaban las alturas! ¡Es que me da miedo estar aquí! ¡Hemos estado volando mucho tiempo! ¡Ay! ¡Está bien, llorona! ¡Ah! ¡El suelo! ¡Te extrañé! ¡Sabes todo, hijo mío! ¡Debe aprender a volar! ¡Ah! ¿No has notado que no tengo alas? ¡Ah! ¡Sí! ¡Es algo preocupante! ¡Pero! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Toma! ¡Algo que Rojo hizo! ¿Ah? ¡Ah! ¿Poción de vuelo? ¿Qué es esto? ¡Te dará alas! ¡No te preocupes! ¡Es seguro! ¡Rojo lo dijo! ¡Está bien! Si a Rojo le parece seguro, me la tomaré. ¡Oh! ¡Wow! ¡Me siento distinta! ¡Oh! ¡Tengo alas! ¡Sí! ¡Pruébalas! ¡Bien! ¡Las probaré! ¡Oh! ¡Wow! ¡Esto es increíble! ¡Puedo volar! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Como te acostumbraste! ¡Hay que ponerlas a prueba! ¿Aprueba? ¡Sígueme! ¡Buen aterrizaje! ¿Qué es esto? ¡Bien, Hannah! ¡No solo puedes tener alas! ¡Debes ganártelas! ¡Tendrás que pasar el circuito! ¡Cruzando todos los aros! ¡Para probarte digna! ¡Pan comido! ¡Bien! ¡Estoy lista! ¡Muy bien! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Genial! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Sí, supongo! ¡Es más difícil de lo que pensé! ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Tú puedes! ¡Continúa! ¡Pasé! ¡Muy bien! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Casi me caigo! ¿Sabes? Creo que ya le agarré el truco. ¡Muy bien! ¡El último! ¡Y aterrizada con gracia! ¿Qué opinas? ¡Felicidades, Hannah! ¡Te ganaste tus alas! ¡Gracias! ¡Pero estoy cansada! ¿Tienes un lugar para que descanse? ¡Alto! ¿Tienes un lugar? ¡Bueno! ¡Mi nido es demasiado pequeño para los dos! ¡Pero hagamos otro! ¡Espera! ¿De veras? ¿Uno nuevo? ¡Sí! ¡Construyamos otro nido! ¡Vamos, Hannah! ¡Muy bien! ¡Iré detrás de ti! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Voy a caer! ¡Ah! ¡Ah! Sigo acostumbrándome. ¡Sí, sí! ¡Ya aprenderás! ¡Pero mira! ¡Este lugar es perfecto para el nido! ¡Está muy alto y... ¡Ah! ¡Esa brisa! ¡Ah! ¡Hace mucho frío aquí! ¡Espera! ¡Creo que una tormenta se acerca! ¡Bueno! ¡Démonos prisa! ¡No queremos que te conviertas en paleta! ¡Bien! ¡Deberíamos mejorar la tierra en roca! Así que voy a tomar los materiales para comenzar. ¿Qué? ¿Holas de nieve? ¡Papá! ¡Oye! ¡Te cubrí de nieve! ¡Ay, tontuela! ¡Sigamos! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Listo! ¡Espera! ¡Es papá! ¡Papá! ¡Volviste! ¡Hola, Hannah! ¡Perdón! ¡Tardé más de lo que esperaba! ¡Pero ten! ¡Oh! ¿Qué es? ¡Guau! ¡Gran elección, papá! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Empecemos a construir! ¡Sí! ¡Empezaré con los marcos! ¡Queremos un nido muy grande! ¡Para que tenga espacio para ambos! ¡Papá! ¡Me saldré un poco de la montaña! ¿Está bien? ¡Sí! ¡Está bien! ¡Pondremos soportes! ¡Oh! ¡Bien pensado! ¡Trabajaré en eso ahora! ¡Oye, papá! ¿Así está bien? ¿Ya es bastante amplio? ¡Sí! ¡Genial, Hannah! ¡Está muy alto! ¡Calma! ¡Tienes alas! ¡Espera! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Ja, ja, ja! ¡Construir será mucho más fácil! ¡Practicaré mi aterrizaje! ¡Sí! ¡Es lo difícil! ¡Bien! ¡Continuemos! ¡Muy bien! ¿De qué haremos los muros y el techo? ¡Mmm! ¡Bueno! ¡Me gusta el amarillo! ¡Oh, sí! ¡Tenemos lana amarilla y concreto! ¡Como es un nido! ¡Debe ser abierto! ¡Hagamos muros medios! ¡Oh! ¡Suena bien! ¡Muy bien! ¡Se me ocurre concreto! ¡Lana amarilla! ¡Y luego! ¡Oh! ¡Oh! ¡Más concreto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está! ¡Luce bien! ¡Pero la tormenta vendrá! ¡Esto no nos protegerá! ¡Así que haré un techo! ¿Te importa si me ocupo de la mitad para mi pequeño rincón de Hana? ¡Ah, claro! ¡No necesito mucho espacio! ¡Haré mi nido aquí! ¡Oh, genial! ¡Mira! ¡Ya está! ¡Oh, papá! ¡Luce muy cómodo! ¡Oh, qué suave! ¡Y puedo guardar mis huevos aquí! ¡Oh, oh, oh! ¡No debería lanzarlos! ¡El muro ya está! ¡Sólo falta el techo! ¡Y qué mejor para un nido que heno! ¡Será cómodo y me cubrirá toda la tormenta! ¡Papá, una fogata es segura aquí! ¡Ah, está bien, Hana! ¡No pasa nada! ¡Mira, es muy cálida! ¡De hecho, se lo vuelve más cálido! ¡La montaña es fría, pero esta fogata lo arregla todo! ¡Sí! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Ah, el aire me salvó! ¡Ah, qué alivio! ¡Tal vez tenías razón! ¡Sí! ¡Pensemos en algo más seguro para abrigar el nido! ¡Hace mucho frío! ¡Mmm! ¿Qué tal una chimenea? ¡Oh, sí! ¡Suena bien! ¡Hazlo tú! ¡Yo haré mi techo! ¡Muy bien, el heno ya quedó! ¡Genial! ¡Mi cuarto al fin está listo! ¡Espera! ¿Hay una chimenea adentro? ¡Sí! ¡Mira, Hana! ¡El fuego no se esparce! ¡Oh, papá! ¡Qué lindo! ¡Gracias por colocarla en mi cuarto! ¡Oh, de nada! ¡Soy de sangre fría! ¡No me molesta el frío! Bueno, si no te importa, me abrigaré con el fuego y decoraré mi cuarto. ¡Bien! ¡Iré por unos muebles! ¡Gracias, papá! ¡Ah, el fuego! ¡Miren! ¡Aquí tienes! ¡Oh, son las decoraciones! ¡Sí, sí! ¡Oh, son geniales! ¡Ya quiero empezar a decorar! ¡Muchas gracias! ¡Ya quiero ver cómo quedará! ¡Bien! ¡Veamos! ¿Dónde debería poner mi cama? ¿Saben qué? ¡La voy a colocar en este rincón! ¡Oh, será muy cómodo! ¡Oh, sí, sí! ¡Y estos libreros tal vez deberían ir por aquí! ¡Perfecto! ¡Estas plantas podrían ir aquí y aquí! ¡Guau! ¡Esto me encanta! ¡Mi cuarto luce muy bien! ¡Y listo! ¡Todo se ve maravilloso! ¡Papá! ¡Mira mi cuarto! ¡Oh, vaya! ¡Esto luce fantástico! ¡Es muy cómodo! ¿Quieres ver mi nido? ¡Sí, me encantaría! ¡Bien! ¡No es tan genial como el tuyo! ¡Pero mira! ¡Oh, tu nido tiene huesos! ¿Por qué hay huesos, papá? ¡Ah, perdón! ¡Comí un poco y... ¡Papá, sé más limpio! ¡Hay pinturas y más cosas! ¡Oh, bien! ¡Mira! ¡Un punto de aterrizaje! ¡Guau, papá! ¡Qué genial! ¡Es H! ¡Dejana! ¿No es helicóptero? ¿Eh? ¿Ves alguno cerca? ¡No! ¡Pero gracias, papá! ¡Esto luce genial! ¡Adoro el nido! ¡Nido! ¡Dulce nido! ¡Pero! ¿Y la cocina? Tengo mucha hambre después de tanto trabajo. ¿Una cocina? ¿De qué hablas? ¡Que necesito comer! ¡Tengo que muero de hambre! ¡Bueno, comer es importante! ¡Si no comes, morirás! ¡No quiero eso! ¡Ya sé! ¡Ven, Hanna! ¡Sígueme! ¡Bien! ¡Te seguiré! ¡Vamos a buscar comida! ¡Bueno! ¡Me roja el estómago! ¡Ay, no, papá! ¡La tormenta! ¡Tranquila! ¡Por aquí! Pero no es tan frío como en la montaña. ¡El clima perfecto para cazar! ¿Para cazar? ¿De qué hablas? ¿No iremos a un restaurante? ¡Creo que no! ¡Oh, es Dante! ¡Oh, mira! ¡El almuerzo! ¡Adoro Poppy Chao! ¡Espera! ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡Papá! ¡Es mi amigo! ¡Amigo, ¿qué haces? ¡Pensi! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Los amarillos, detente! ¡Oye, papá! ¡Voy a comerte! ¡Cómate, basta! ¡Es mi amigo Dante! ¡No te lo comas! ¡Sí! ¡Oh! ¿Por qué tienes amigos tan apetitosos? ¡No es mi culpa! ¡Hana, ¿por qué tu papá es un pterodáctilo? ¡Yo mejor me voy! ¡Pero no! ¡Dante! ¡Papá, lo asustaste! Además, no como nada vivo, solo cocinado. ¡Ay, Hana, eres tan quisquillosa! ¡Bien, sé dónde buscar comida cocinada! ¿Ah, sí? ¡Bien, te sigo! ¡Por aquí! Espera, ¿no es el edificio de los amigos Siris? ¡Sí, tranquila! ¡No deben estar aquí! ¡Mira todas las sobras! ¡Sírvete! ¡Oh! ¡Huele muy bien! Espera, ¿sobras? ¡Ah, sí! ¡Solo pasaron un par de horas! ¿Solo un par de horas? ¡Sí, huele bien! ¡La probaré! ¡Oh, vaya! ¡Sabe muy bien! ¡Ah, qué bien! ¡Adelante! ¡No tengo hambre! ¡Otel! ¡Es mi pizza! ¡Ay, no! ¡Es azul! ¡Al fin los encontré! ¡Ay, no! ¿Qué hacemos? ¡Apelea! ¡Ya verás! ¡Oh, sí! ¡Muy bien! ¡A qué atraparé! ¡Y a tu pequeña! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Papá! ¡Ay, no! ¡Caíste directo! ¡Ah! ¡Papá! ¡Ahora sigues tú! ¡Ete mientras puedas, Hannah! ¡Te salvaré, papá! ¡Lo siento! ¡Segresa! ¡Ah! 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 ¡Creo que al final perdí a azul! ¡Pero debo salvar a papá! ¡No sé qué haré! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Tal vez él sepa algo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Verde! ¡Dime qué sabes! ¿Qué hicieron con mi papá? ¡Digo, amarillo! ¡Ah! ¿Buscas a amarillo? ¡Ah! ¡Escuché que rojo y azul lo encerraron en su nido! ¡Ah! ¡Fue gracioso! ¿Ah? ¿En su nido? ¡Ay, no! ¡Tengo que salvarlo! ¡Debe estar en casa! ¡Nuestro nido y... ¿Ahora es una jaula? ¿Naranja? ¡Ay, no! ¡Él cuida la jaula! ¡Ah! ¡Aquí está arrojando! ¡Ay, no! ¡Ayuda! ¡Lo haré! ¡Muy bien! ¡Debo sacarlo de la plataforma! ¡Ah! ¡Naranja! ¡Me acusé bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Bien, papá! ¡Eres libre! ¡Vámonos! ¡Oh, Hanna! ¡No puedo volar! ¿Qué... ¿Qué pasó? ¡Fue rojo! ¡Robó el motor de mi propulsor! ¡Según él, porque te ayudé! ¡No hice mi trabajo! ¡Oh, lo lamento! ¡Tranquilo! ¡Iré por el motor para que vueles! ¡Gracias, Hanna! ¡Vamos por rojo y azul! ¡Sí! ¡Vayamos por el motor! ¡Muy bien, papá! ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Vamos! ¿Hola? ¡Ah! ¡No veo a nadie! ¡Debe estar en su laboratorio! ¡Ven! ¡Rojo! ¡Oh! ¡No está! ¡Ay, no busquemos! ¡Tal vez está por aquí! ¡Sí! ¡Ven las cajas! ¡Ah, bien! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Miren quién es! ¿Buscan algo? ¡Sí, azul! ¡Quiero mi motor de vuelta! ¡Devuélvelo! ¡Oblígame! ¡Atráca! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Danos el motor! ¡Ahora! ¡Y toma! ¡Me vencieron! ¡Bien, azul! ¡Dinos! ¿Dónde están rojo y el motor? ¡Llegan tarde! ¡Rojo se llevará el motor! ¡Ay, no! ¿Qué hacemos? ¡Vamos, Hanna! ¡No queda tiempo! ¡Sígueme! ¡Ven por aquí! ¡Ahí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Buscan esto? ¡Ah, es mi motor! ¿Por qué? ¡Ah, dámelo! Lo siento, tendrás que caminar. ¡Ah! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Muy bien! ¡A despegar! ¡Ay, no! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Hanna! ¡Ven por él! ¡Voy a recuperarlo, papá! ¡Tú puedes! ¿Qué? ¡Nunca me atraparás, Hanna! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame el motor! ¡Ah! 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 ¡No lo creo! ¡Ah! ¡Ven! ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Está cayendo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué hice! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Ahí fue donde cayó! ¡Ah! ¡Oh, Rojo! ¿Estás bien? ¡Ay! ¡No me siento bien! ¡Muy bien! ¡Amarillo! ¡Ah! ¡Lo hice! ¡Oh! ¡Bien hecho! ¡Ahora, Rojo! ¡Dame mi motor! ¡Ah! ¡Claro! ¡Aquí tienes! ¡Ahora me recostaré un momento lejos del suelo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Descansa! ¡Sí! ¡Te lo mereces! ¡Ah! ¡Bien amarillotín! ¡Veamos si puede volar! ¡Listo! ¡Voy a colocarlo! ¡Lo ajustaré! ¡Y... ¡Oh! ¡Mi propulsor! ¡Funciona! ¡Sí! ¡Está volando! ¡Oh! ¡Ya puedo volar! ¡Muchas gracias, Hanna! De nada. No pude haberlo hecho sin ti. ¡Ay! ¡Qué maravilla! ¡Bien! ¡Vayamos por Dante! ¡Tengo hambre! ¡Espera! ¡No, no, no! ¡No puedes comerte a Dante! ¡Es mi amigo!